El fabricante tecnológico Apple ha detallado aspectos relativos a la seguridad de Face ID, el sistema de desbloqueo por reconocimiento facial que incluirá el iPhone X. Y ha explicado cómo operan sus mecanismos de protección de datos, así como su efectividad, que es independiente de la raza del individuo. La compañía ha explicado que los datos de Face ID no son enviados a Apple. Tras la presentación del pasado 13 de septiembre del nuevo smartphone insignia de Apple, el gobierno estadounidense envió una carta con 10 preguntas relativas al funcionamiento del Face ID, preocupado por aspectos de seguridad como el posible almacenamiento de datos. En la práctica, Face ID descarta automáticamente las imágenes faciales que toma tras someterlas al análisis matemático. Y los datos que almacena se encuentran encriptados y sometidos al sistema Secure Enclave, el mismo utilizado por el anterior sistema de desbloqueo por huella Dutch ID. Sobre si aplicaciones de compañías externas pueden acceder a los datos de Face ID, Apple ha especificado que aunque las apps pueden utilizar el sistema de reconocimiento facial, solo pueden saber si la autentificación ha sido correcta o no, pero no acceder a sus datos. Entre las dudas del gobierno se incluyen también otras cuestiones que Apple ha dejado sin contestar, relativas a cómo respondería la compañía a un requerimiento judicial de la información de Face ID.